Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les compartiré una salsa verde cruda con aguacate. Súper, súper facilísima. Primero vamos a cortar los tomates. Vamos a quitarle un poquito del tallo al cilantro. Solo un poquito. Le quitamos el rabito a los chiles serranos y los cortamos a la mitad. Ahora, en el vaso de la licuadora agregamos chiles serranos, un pedacito pequeñito de cebolla, los tomates verdes, un poquito de cilantro, medio diente de ajo, un aguacate, sal al gusto y así, sin nada de agua, lo vamos a llevar a licuar. Y listo, guacamole con tomate verde. Perfecto para coronar tus platillos favoritos o unos taquitos súper exquisitos.